Apostar por un contrato de renting tiene unas ciertas ventajas respecto a la adquisición tradicional de un coche. El caso de los vehículos eléctricos e híbridos es una buena muestra de ello y así lo desvelan los últimos datos del sector. El precio de compra de estos automóviles es más elevado por norma general, por lo que esta modalidad de alquiler a largo plazo permite disfrutar de coches con etiqueta eco o cero de la DGT sin tener que afrontar su alto precio de compra. La subida meteórica del precio de la gasolina y del diésel hace que los conductores quieran ya dar el salto a los coches eléctricos e híbridos. La solución perfecta para el dilema entre precio y practicidad o ahorro en combustible parece ser el renting. Desde que comenzara el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, hasta finales del mes de marzo, las peticiones para contratar coches híbridos en modalidad de renting subió un 27%. En el caso de los coches eléctricos, el porcentaje creció hasta el 35%. El año pasado, los contratos de renting alcanzaron más de 260.000 matriculaciones, lo que supuso un incremento interanual del 24,6% según datos de la Asociación Española de Renting. Al mismo tiempo, en 2021 también se detectó un creciente interés por el renting de vehículos eléctricos e híbridos, representando casi el 30% del total de las matriculaciones de este sector.